Mira, yo creo que las pocas posibilidades que tuvimos de poder hacer gol no las concretamos. Yo creo que fue un balde fuerte cuando no metemos el 2-0 para irnos arriba en el marcador, ¿no? Yo creo que por ahí cambian muchas cosas. Casi luego, luego ellos tienen el empate, una pelota que perdemos en medio campo. Y después, te reitero, es un equipo muy bueno técnicamente en todos los jugadores. Entonces, volvemos a cometer otro error. Luego regalamos un penal cuando está dentro del área imposible que puedas quitársela. Hoy creo que fue un cúmulo de errores que veníamos cometiendo. Y después, digo, intenté medio recomponer, tener un poco más de orden. Y al final te vas con tres goles en contra. Que pareciera que es difícil, pero bueno, quedan 90. Yo digo que ahora son 100 minutos los que se pueden jugar y tendremos que prepararnos para el domingo a las 12 del día en nuestra casa. Y poder hacer la hombrada que, yo siempre digo, imposibles no hay. Hay que trabajarlo y hay que hacer un gran segundo tiempo que todavía nos queda para poder aspirar a estar en la siguiente ronda. Profe, digo, nada es fácil en la vida, ¿no? Es un partido, sí, 90, 95 minutos que tenemos que jugar con mucha inteligencia. ¿Qué más quisieras poder zarandear ahorita al grupo y hacerlo reaccionar? Hay momentos que te tienes que quedar tranquilo, primo, tú o yo, por ejemplo, para después poder hablar con los jugadores. Hoy lo que nos queda va a ser una noche larga, una noche donde hoy regresamos a Toluca a descansar. Y nada, ¿qué más? Primero el que tengo que ser una autoanalista soy yo, ver cómo está el equipo, que sí que tendremos que mejorar muchísimo, muchísimo, la verdad. Hoy creo que no hemos dado la cara de lo que realmente es el Toluca que siempre lucha por jugar bien. Te reitero, yo menciono esa posibilidad que tenemos del segundo gol. Tampoco la sé si hubiéramos metido ese gol. Sí sabía que con un gol a favor en una cancha como esta, después teniendo lo que a mí me gusta, una posición de la pelota en largas. Nunca lo hicimos, siempre dividimos mucho la pelota. No salimos de un estilo que normalmente a mí me gusta. Y bueno, hoy terminamos, la verdad, te reitero, como bien dices tú, un resultado muy abultado. Pero nos prepararemos para luchar y dar cara el domingo a las 12 del día. Tengo que tomar decisiones de poner a uno, poner a otro. La verdad que hemos trabajado bien en el receso que tuvimos para preparar este partido. Y cuando no se dan las cosas es muy fácil criticar. Decir que si te equivocaste o no te equivocaste. Nunca voy a poner a alguien para perder un partido. Siempre busco cuál es el mejor equipo que puedo parar para competir. Hoy no se nos da. Si a lo mejor hubiéramos ganado, hubiéramos empatado, otra cosa sería. Pero cuando las cosas están al revés, ¿qué haces? Simplemente aguantarte, apechugar todo, ser responsable de lo que eres responsable. Y después, bueno, quédate, reitero, queda un segundo tiempo que tenemos que jugar a nuestra máxima capacidad, como lo hemos hecho en casa. Mira, el peso de la afición, yo creo que no. Porque es una afición que normalmente nosotros, también la nuestra, cuando está alentando, ayudan bastante. Yo creo que eso, cuando juegas fútbol, es imposible que puedas pensar que es un peso en contra tuyo. Creo que el peso es que cuando tú te puedes poner 2-0, si no mal recuerdo, en los primeros 15 minutos, el partido es otro trámite. O el jugador de nosotros, pues se crece, a lo mejor la gente se ha calmado un poco más, pero después no tenemos la posibilidad de poder manejar el partido como a mí me gusta. Tiene 1-0, es muy rápido el empate, es muy rápido el 2-1. Y ya el 3-1, bueno, pues cambia todo, ¿no? Después intenté, reitero, que no nos hicieran gol. La verdad que quedamos muy abiertos en el cuarto gol. Y después, pues hoy se viene el bandazo. Entonces, fuerte. Te reitero, si algo tengo es que nunca esquivo nada de la responsabilidad que me toca. Hoy tengo que pensar que tengo que poner al mejor equipo, a todos los que realmente no la tenemos que jugar en 95 minutos al 3. Después tenemos primero que pensar en hacer un gol. Hoy tuvimos la posibilidad, tú en el segundo tiempo hay una posibilidad, de poder hacer un 3-2, si no mal recuerdo, ¿no? Y no lo hacemos, pero hoy te digo que, ¿qué te puedo decir? Que el fútbol es muy raro, muy de muchas circunstancias, pero no queda más que apechugar todo, irnos a casa, pensar bien quién tiene que jugar. Tengo un día para preparar el partido, que es el sábado, y el domingo a las 12 a jugárnosla. Y como normalmente decimos, a que morirse en la raya. Tengo un día para preparar el partido, que es el sábado,